Hola estimada audiencia, les saluda Katia N. Varillas en nombre de Noches Bohemias de pura poesía desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Es un gusto enorme dirigirme a ustedes y compartirles mis mejores deseos en estas fiestas decembrinas. Que la efemérides de la llegada de Cristo, el Salvador, esté presente en sus corazones esta Navidad y que el año venidero sea de éxitos y venga colmado de múltiples bendiciones. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Las navidades llegaron ya Y con ella viene mi felicidad Las navidades llegaron ya El turroncito te voy a comprar Las navidades llegaron ya Y con este ritmo vamos a vacilar Las navidades llegaron ya En la navidad vamos a pachanquear La navidad llegó Y nos alegra el corazón En las almas hay calma bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca navidad Tú eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, alegría, amor y bendición El Neruda esencial El Neruda esencial Poemas seleccionados De Pablo Neruda Veinte poemas de amor Uno Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo Te pareces al mundo En tu actitud de entrega Mi cuerpo del abriego salvaje Te socava Y hace saltar Y hace saltar Y hace saltar el hijo Del fondo de la tierra Fui solo como un túnel De mí De mí huían los pájaros Y en mí la noche entraba Su invasión poderosa Para sobrevivirme Te forjé como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra en mi onda Pero cae la hora de la venganza Y te amo Cuerpo de piel De musgo De leche ávida y firme Ah, los vasos del pecho Ah, los ojos de ausencia Ah, las rosas del pubis Ah, tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía Persistiré en tu gracia Mi sed Mi ansia sin límite Mi camino indeciso Oscuros causes Donde la sed eterna sigue Y la fatiga sigue Y el dolor infinito Silencio De Andrés Eloy Blanco Cuando tú te quedes muda Cuando yo me quedé ciego Nos quedarán las manos Y el silencio Cuando tú te pongas vieja Cuando yo me ponga viejo Nos quedarán los labios Y el silencio Cuando tú te quedes muerta Cuando yo me quede muerto Tendrán que enterrarnos juntos Y en silencio Y cuando tú resucites Cuando yo viva de nuevo Nos volveremos a amar En silencio Y cuando todo se acabe Por siempre en el universo Será un silencio de amor El silencio Gustavo Adolfo Béquer Rimas Yo sé un himno gigante y extraño Que anuncia en la noche del alma Una aurora Y estas páginas son de ese himno Cadencias que el aire dilata en las sombras Yo quisiera escribirle Del hombre domando el rebelde Mezquino idioma Con palabras que fuesen a un tiempo Suspiros y risas Colores y notas Pero en vano es luchar Que no hay cifra capaz de encerrarlo Y apenas, oh hermosa Si teniendo en mis manos las tuyas Pudiera al oído Cantar de lo azul Hablaremos de la canción de amor La vi en Rose Es una canción que fue inmortalizada Por la legendaria cantante francesa Edith Piaf Nacida en 1915 Fallecida en 1963 Cuya trágica vida estuvo impregnada De un toque de patetismo A la hermosa manera de expresar el amor Que iba creando mientras cantaba Llamada La Mom Piaf El pequeño gorrión Compuso la letra de la vi en Rose En el apogeo de la segunda guerra mundial Mientras ella secretamente ayudaba A la resistencia francesa La canción está llena de imágenes de amor Y Piaf sugiere un significado al título Cuando canta El hechizo que me lanzas Es la vida en rosa Al piano Richard Kleiderman De Francia Gracias 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 En la voz de Gabriel Casanova Escucharemos el poema Margarita De Rubén Darío de Nicaragua Gracias ¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gotini? Fijo en mi mente tu extraño rostro está Cuando cenamos juntos en la primera cita Tengo una noche alegre que nunca volverá Tus labios escarlata de púrpura maldita Sorbían el champaña del fino bacarat Tus dedos deshojaban la blanca margarita Sí No Sí No Y sabías que te adoraba ya Después Oh flor de histeria Llorabas y reías Tus besos y tus lágrimas Tuve en mi boca yo Tus risas Tus fragancias Tus quejas eran mías Y en una tarde triste De los más dulces días La muerte La celosa Por ver si me querías Por ver si me querías Como a una margarita de amor Te deshojó De Guillermo Aguirre Fierro El brindis del bohemio En torno a una mesa de cantina Una noche de invierno regocijadamente departían Seis alegres bohemios Los ecos de su risa se escapaban Y de aquel barrio quieto Iban a interrumpir el imponente y profundo silencio El humo de olorosos cigarrillos En espirales se elevaba al cielo Simbolizando al disolverse en nada La vida de los sueños Pero en todos los sabios se había risas Inspiración en todos los cerebros Y repartían en la mesa copas pletóricas de ron Whisky o ajenjo Era curioso ver aquel conjunto De aquel grupo bohemio Del que brotaba la palabra chusca La que vierte veneno Lo mismo que melosa y delicada La música de un verso A cada nueva libación Las penas hallabanse lejos del grupo Y una nueva inspiración Llegaba a todos los cerebros Con el idilio roto que venía En alas del recuerdo Olvidaba decir que aquella noche Aquel grupo bohemio celebraba Entre risas, libaciones, chascarrillos y versos La agonía que un año de amarguras Dejó en todos los pechos Y la llegada consecuencia lógica Del feliz año nuevo Una voz varonil dijo de pronto Las doce compañeros Digamos el requiem por el año que ha pasado A formar entre los muertos Brindemos por el año que comienza Porque no sea su equipaje Un cúmulo de amargos desconsuelos Brindo, dijo otra voz Por la esperanza que a la vida nos lanza A vencer los rigores del destino Por la esperanza nuestra dulce amiga Que las mitiga Brindo, porque ya hubiese a mi existencia Puesto fin con violencia Esgrimiendo en mi frente mi venganza Si en mi cielo de tu limpio y divino No alumbrara mi seno una pálida estrella Mi esperanza Bravo, dijeron todos Inspirado esta noche has estado Y hablaste breve, bueno y sustancioso El turno es de Raúl Alce su copa y brinde por Europa Bebo y brindo Clamó el interpelado Brindo por mi pasado que fue de luz De amor y de alegría Y frentes soñadoras que se juntaron Con la frente mía Brindo por el ayer que en la amargura Hoy cubre de negrura mi corazón Esparce sus consuelos Trayendo hasta mi mente Las dulzuras de goces De delirios De desvelos Yo brindo, dijo Juan Porque en mi mente brote Todo un torrente de inspiración Divina, seductora Porque vibre en las cuerdas de mi lira El verso que suspira Que sonríe Que canta y que enamora Brindo porque mis versos Cual saetas Lleguen hasta las grutas Formadas de metal y de granito Del corazón de la mujer ingrata Ya que su extranjeísmo es delicioso Que a desdenes me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Porque enjuguen mi llanto Sus manos que me causan embelesos Porque con creces mi pasión me pague Vamos Porque me embriague con el divino néctar De sus besos Siguió la tempestad de frases vanas De aquellas tan humanas Y en cada frase de entusiasmo ardiente Que hayan en todas partes Acomodo Hubo ovación creciente Y libaciones Y reír Y todo Se brindó por la patria Por las flores Por los castos amores Que hacen un valladar de una ventana Y por esas pasiones voluptuosas Que el fango del placer llena de rosas Y hacen de la mujer la cortesana Solo faltaba un brindis El de Arturo El del bohemio puro de noble corazón Y gran cabeza Aquel que sin ambajes declaraba Que solo ambicionaba robar inspiración a la tristeza Por todos estrechado Alzó la copa Frente a la alegre tropa Desbordante de risa y de contento Los inundó en la luz de una mirada Sacudió su melena alborotada Y dijo así Con inspirado acento Brindo por la mujer Mas no por esa En la que halláis consuelo En la tristeza Rescolto del placer Desventurados No por esa Que brinda sus hechizos Cuando besáis sus rizos Artificiosamente perfumados Yo no brindo por ella Compañeros Brindo por la mujer Pero por una Por la que me brindó sus embelesos Y me envolvió en sus besos Lo que vale el cariño Por la mujer que me arrulló en la cuna Por la mujer que me enseñó de niño Exquisito, profundo y verdadero Por la mujer que me arrulló en sus brazos Y que me dio en pedazos Uno por uno El corazón entero Por mi madre, bohemios Por la anciana Por la anciana que piensa en el mañana Como en algo muy dulce Y muy deseado Porque sueña tal vez Que mi destino Me señala el camino Por el que volveré pronto a su lado Por la anciana adorada Y bendecida Por la que con sangre me dio vida Y ternura y cariño Por la que fue la luz Del alma mía Y lloró de alegría Sintiendo mi cabeza en su corpiño Por esa brindo yo Dejad que llore Y en lágrimas desflore Esta pena letal que me asesina Dejad que brinde Por mi madre ausente Por la que llora Y siente que mi ausencia Es un fuego que calcina Por la anciana infeliz Que gime y llora Y que del cielo implora Que vuelva yo muy pronto Estar con ella Por mi madre bohemios Que es dulzura vertida En mi amargura Y en esta noche De mi vida estrella El bohemio cayó Ningún acento profanó El sentimiento Nacido del dolor Y la ternura Y pareció que sobre aquel ambiente Flotaba inmensamente Un poema De amor y de amargura De Katia N. Varillas Ciclos Un año más que se va Un nuevo ciclo que llega Que nos depara el camino Quizás hemos de unir Los hilos De las huellas Descocidas O soplar las alas quietas De los sentimientos dormidos O meditar haciendo énfasis En lo que hemos perdido La sonrisa aquella De un excelente amigo El consejo de una madre El abrazo de un padre La confianza de un hermano Los besos de los hijos O la fidelidad El amor y el compañerismo Del cónyuge querido Quizás sea la mirada Que nos dio algún mendigo Que deseando saciar su hambre Se nos acercó a pedirnos Una limosna Una miga Un harapo Da lo mismo Un año más que se va Un nuevo ciclo que llega ¿Qué nos depara el camino? No sabemos si llegaremos Al final de otro periodo Es momento de reflexión De dejar atrás la envidia El odio El rencor El egoísmo No sabemos si la muerte Nos apagará de un tajo La luz de la mirada Ni tampoco intuimos Si cruzaremos invictos El río Aqueronte O Sicaronte El barquero del Hades Confundirá nuestras sombras Errantes y difuntas Guiándolas con sus propios pasos Hacia el abismo oscuro Por no tener un óvolo Para continuar el viaje Es menester ser sensatos Y de verdad arrepentirnos Por mi parte les digo Si he dañado u ofendido Si he herido o atacado Hoy lo admito Y humildemente perdón pido Pues quien conoce de valentía Sabe que disculparse No denigra Ni humilla Aprovechemos estos días Para hacer buenas acciones Dar las gracias y ayudar Son actos que nos cuentan Cuando se acerca el final Por eso Hagamos de cada día Una perenne epifanía Una pascua que trascienda Un adviento que en las almas Como un hálito finito Permanezca Abracemos al Espíritu Divino Dándonos unos a otros La confianza de la fe La armonía de la paz Y la esperanza del amor Pero Sobre todo No olvidar de agradecerle Al Creador Por permitirnos ser y estar Ahora En este lugar Disfrutando de coloridos pastores Porque está llegando de nuevo La Santa Navidad Katia N. Varillas Muchísimas gracias Somos novios Pues los dos sentimos Mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande De este mundo Nos amamos Nos buscamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Somos novios Como todos Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Solo novios Es un placer Haber compartido Con ustedes Su programa Hispanoamericano Noches Bohemias De pura poesía Los abraza Con el manto Del versar Tengan todos Un excelente día Gracias Gracias